El año pasado el cheque en blanco repartió más de 1.300.000 euros en premios. Más de 124.000 se llevó Cristina Maestre de Elda Alicante. Más de 257.000 María Pinto de Elche. Más de 284.000 Juan José Torres de Cartagena. Vamos a ampliar el club de ganadores del cheque en blanco y vamos a por el cuarto ganador del concurso que más dinero reparte de la radio. Estoy muy, muy emocionado. Solo oyendo los momentos de los tres ganadores anteriores, os debo decir que tengo el corazón encogido. Un, dos, cógelo. ¿Cómo no lo cojas ya? ¿Sí? Esto a mí no se me hace, hombre. ¿Pero qué? Pues esto. Me has hecho esperar mucho y con lo que tenía que decirte casi que digo, pues mira, no se lo digo, ¿sabes? Dime. Qué disgustazo me has estado a punto de dar. ¿Por qué? Espera un momento, que te paso a Raúl, que no sé qué te quiere decir. Hola. Hola. Sí, mira, es que me habías que toqué unas líneas de estas cosas que le tienes preparadas en días anteriores, pero es que de repente se me traba la lengua, entonces no voy a ser capaz. Te paso a María, una amiga. Mira, es que, a ver, lo que estamos intentando decirte es, es que es un apuro, no sé, es que no sé si, yo creo que no voy a poder. Te voy a pasar con Pedro, a ver si él tiene más lo que hay que tener puesto en su sitio. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, es que, así para desengrasar, ¿qué tal todo? Bien. Vale, guay. Pues no, mira, resulta que, te paso con Mar, que ya sabe más de este tema. Sí, bueno, resumiendo un poco, ¿sabes si va a llover el fin de semana? No creo. No, no, verdad, claro, no. No, pero es que no era esto lo que teníamos que decirte, ¿sabes? Yo es que no, no. ¿Y el tiempo exacto que hay que poner un huevo a cocer? Porque tengo una duda, ¿cómo? De cinco a diez minutos. Mira, yo no, es que no puedo decírtelo, me gustaría, no me salen las palabras. Fran, Fran, sácanos de este marrón. Sergio Sánchez, esto es un ritual que me encanta. Querido amigo, querido amigo, eres el ganador del cuarto cheque en blanco de Andaya. El cheque en blanco ya no está en blanco y lleva tu nombre. Sergio Sánchez, páguese a Sergio Sánchez 340.040 euros. ¡Sí, señor! Me acabo de quedar sin hipoteca. Sí, señor. ¡Saludate a Frank! Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Esto, esto sí que tiene que ser, esto sí que tiene que ser que te cambie la vida. Sergio, no vuelvas a la obra esta mañana. No, 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 yo no vuelvo. No vuelvas. Yo me voy a la obra a tomar el agua al bar y para casa. Y tú, y tú, Laura, pídete, pídete el día libre. Sí, mira, voy a preguntar ahora a ver si me lo dejan. Sí, hombre, sí. Que seguro, ¿cómo no te van a dejar? Tú dile por qué, tú dile por qué. Bueno, queridos, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Y suerte, que tengáis una vida estupenda. Sergio Sánchez, el ganador de la cuarta edición del Cheque en Blanco. 340.040 euros. ¡Gracias! 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 Gracias.